Bien, tenemos nuestra web instalada con una plantilla de ejemplo que viene en Wordpress, tenemos el Wordpress pelado y mondado. Vamos a ir al panel de administración y ¿qué pasa? Que a menudo nos aparece que el certificado no es válido, la conexión con este sitio web no es segura y esto hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Lo primero de todo, estando dentro de nuestro panel de administración de Wordpress, nos vamos a ir a ajustes, generales y lo primerísimo de todo es asegurarnos de que nuestra dirección URL no sea HTTP, sea HTTPS de seguro. Como lo hemos hecho con BANA Hosting, el certificado SSL es gratis, es decir, el candadito que parece como segura la página es gratuito y esto se configura desde el cPanel. Nos vamos a nuestro host de turno, yo lo estoy haciendo con BANA Hosting, pero en cualquier hosting tenéis un cPanel, nos vamos al cPanel y en nuestro cPanel tendremos un apartado, se llama apartado de seguridad y tenemos aquí varias herramientas. Vamos a darle a SSL barra TLS, le vamos a dar a Manage SSL Sites, nos vamos abajo del todo donde pone instalar un SSL website y vamos a seleccionar el dominio. Aquí tengo todos mis dominios, pero aquí abajo del todo hay el de ScrollAppTitans y bueno, está el scrollAppTitans.yobredaddigital porque pertenece a Yobredaddigital. Vamos a utilizar este que es solo scrollAppTitans.com que incluye los subdominios, el cPanel, el cPanel, el cPanel, el mail, todo que tenga seguridad. Le vamos a dar aquí, vamos a darle a Autofill B-Domain y nos ha rellenado todas estas cosas, obviamente no vamos a poner esto a mano. Cuando ya lo tenemos todo le damos a instalar certificado, se instalará y ya nos dice que lo tenemos instalado, ¿de acuerdo? En todos estos sitios, tanto en el mail como en la página web, ya aprenderemos cómo hacer mail, todavía queda en otra lección. Por lo tanto le damos a OK y ahora debería estar instalado, ¿sí o no? Ahora cuando hago F5 en la página vemos que ya tenemos el candadito. Importante, ya tenemos el candadito de conexión segura, ya tenemos un certificado, nuestra web ya es segura, ya aparece con el candado, ya nos salen errores de que esta web no es segura y la gente podrá visitar nuestra página web y la web de vuestro cliente, pues lo mismo, tendrá seguridad. Si no os aparece después de haber hecho esto, tenéis que esperar un ratito y un ratito puede ser un ratito o hasta 48 horas hasta que se haga efectivo. Así que paciencia y esperad porque al final acabará haciéndose efectivo. Otro consejo es que la gaita es del móvil, yo en mi móvil estoy mirando y todavía no lo tiene activo, tiene el candadito en rojo, es decir, no es seguro. Voy a actualizar, veis ahí ese iconito en rojo, es Club Titans en la web, está en rojo. A veces se puede quedar guardada en caché y no hay manera de que se vea el candadito en rojo, por lo tanto probar otro navegador. Y si sigue apareciendo como no es seguro, esperaros, esperaros hasta 48 horas, sé que es un tostón. Si aún después de todo no os aparece el candadito, sobre todo en el móvil porque en la web hemos visto que sí aparece, nos vamos aquí al apartado plugins en nuestro panel de administración, vamos a añadir un nuevo plugin y escribimos el siguiente plugin. Escribimos Really Simple SSL, como lo tengo aquí escrito, es este candadito de aquí, instalar ahora, lo activamos, nos aparecerá esto de aquí en la configuración y se ha detectado un certificado SSL, que es el que le hemos instalado nosotros en el cPanel. Por lo tanto le vamos a activar el SSL, le daremos nuestro mail para que no se envíe spam. Podemos omitirlo, este plugin tiene funciones de pago, pero para activar el SSL y que se vea el candadito seguro y se autorrenueve, ya está bien. Por lo tanto le damos a ir al escritorio, ignoramos todo esto porque ya hemos activado el SSL. Aquí nos lo dice SSL activado, sigue apareciendo el candadito, vamos a mirar en el móvil. Y bueno, en el móvil ya tenemos aquí la página web, ahí se puede ver, está un poquito borroso. Y como podéis ver en mi teléfono móvil, scrollaptitans.com ya tiene el candado seguro. Ya lo hemos arreglado con este pequeño plugin. Y ahora sí, ya vamos a empezar a maquetar la página, vamos a instalar un tema y vamos a empezar a construir sobre la página web. ¿Qué os parece? ¿Bien? Nos vemos en la siguiente lección.